El dolor de la vida Es difícil describir el dolor de la pérdida Es una llama que quema mi alma Solo quienes la sufren conocen el dolor De las mil muertes que llevo en mi corazón Eso nos describe perfectamente, ¿verdad? Quien lo dijo tiene razón Así es, querida mía Lo siento Mis condolencias También lo lamento mucho Cuando nuestros seres queridos viajan a la eternidad Estar vivo se siente como si lleváramos una carga ¿Usted perdió a quienes amaba también? Esta no es la primera traición de los infieles Ellos han encendido fuego inextinguible En el corazón de nuestra Oba desde hace años Cuando volví a la Oba aquel día Hace 15 años Cerca de Vaspuracán Vi que mi carpa estaba ardiendo en llamas Estuve a punto de volverme loco Perdí a mi amada hija Y a sus ojos tan brillantes como el sol También a su madre de belleza sin igual Ellas murieron ahí dentro Pero yo morí afuera No existe una cicatriz Que duela de esta forma Que sangre tanto Me imagino Lo que duele Nuestro pesar Y el dolor es el mismo, querida No vamos a reunirnos en este mundo Los soldados que envió Kecap Menos llegarán aquí muy pronto Está lo suficientemente sediento de sangre Como para sacrificar a sus propios hombres Cuando se trata de venganza Se ciega por completo Como cuando asesinó a mi madre Y me separó de mi padre Sus planes de venganza contra los turcos Eran su ruina Llegó la hora ¿Estás lista? Si tenemos éxito Vas por Acán Será nuestro Y también te reunirás con tu padre No puedo esperar Quiero que llegue el día En que abrace fuerte a mi papá Por fortuna Existe la vida eterna Y cuando llegue mi hora Todo anhelo al fin se terminará Solo te he traído más dolor Y no era mi intención Espero puedas encontrar la paz En que abrace a purposes旧 Skocille Skocille Gracias.